Buenos días, tengan todos ustedes, honorable presidium que nos acompaña, a nuestro coordinador de la bancada de Morena, nuestro diputado federal Mario Delgado Carrillo, gracias por visitarnos. Agradezco también, faltan muchas personas de nombrar, pero de verdad les agradecemos mucho su presencia que estén aquí, a Claudia Mesta que viene en representación de plan estratégico, al doctor Escobar del Club Rotarios, a varias maestras, la maestra Citrali, mi querida amiga y muchos empresarios que están aquí, muchas gracias por su asistencia. También agradecemos a autoridades federales, estatales, municipales, a la iniciativa privada, gracias a todos ustedes por acompañarnos, a las personas que pusieron su confianza en nosotros y nos dieron la oportunidad de representarlos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y con los cuales estamos profundamente agradecidos. Muchas gracias. Amigas y amigos chihuahuenses, hoy en este día tenemos la oportunidad de presentarnos ante ustedes para rendirles cuenta del trabajo legislativo que hemos realizado, en el cual desde el primer día en el que tomamos protesta, nos hemos dedicado incansablemente para presentar e impulsar reformas al marco jurídico con alto sentido social, vocación democrática y gran responsabilidad presupuestaria. En la presente legislatura, en la cual orgullosamente formo parte, siendo integrante de las siguientes comisiones, comisiones, comisión de presupuesto y cuenta pública, comisión de vivienda y secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, y habiendo cumplido con el 100% de las asistencias en las sesiones del Congreso, las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena, de Chihuahua, trabajamos para construir un nuevo proyecto de nación. En el primer año de actividades legislativas, trabajamos arduamente por la prosperidad y el desarrollo social de nuestro Estado. A nivel constitucional, realizamos la nueva reforma educativa que integra la formación humanística y científica, cuyo objetivo central es alcanzar la excelencia educativa para que la niñez y juventud mexicana tengan asegurado un mejor futuro. Nunca más el sistema educativo mexicano deberá estar en desventaja frente a de otras naciones, ni tendrá que avergonzarse de las evaluaciones de calidad. Por eso derogamos la mal llamada reforma educativa. Ahora, con el nuevo mandato constitucional, se priorizan los derechos humanos, así como los valores cívicos y éticos. Tenemos una reforma que respeta la dignidad de las personas y que toma en cuenta la enorme diversidad que hay. Asimismo, aprobamos las leyes del servicio profesional docente y del órgano de evaluación. Eliminamos para siempre la evaluación punitiva, instauramos el respeto a los docentes e impulsamos su capacidad y formación continuas. Reconocemos a las y los maestros como agentes de la transformación social. En la cuarta transformación no condicionamos ni perseguimos a los maestros, sino que trabajamos con ellos para reconstruir juntos el tejido social. Somos un país multicultural y reconocemos la igualdad sustantiva de todas las personas. Es por ello que aprobamos la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la creación de dicho organismo. Para defender los derechos y la identidad de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. También aprobamos la reforma del artículo segundo constitucional que reconoce a los afromexicanos como sujetos de derecho, con lo que dimos el cauce a una legítima y antigua demanda. A nivel presupuestario, destinamos más de 6 mil millones de pesos al desarrollo, estabilidad e inclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos. Lo cual beneficia a muchas entidades, incluido nuestro estado de Chihuahua, orgulloso de sus pueblos indígenas. Por otra parte, para evitar más corrupción y desvíos, aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación 2019, con base en los principios de austeridad, responsabilidad, transparencia y solidaridad. Destinamos recursos para abatir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo socioeconómico mediante los programas del bienestar, que a nivel nacional están llegando a 3 de cada 10 hogares y en las comunidades indígenas a 9 de cada 10 familias. Con el propósito de fomentar un desarrollo rural y urbano, ordenado, justo, equitativo y transparente, realizamos reformas a diversas leyes. Otorgamos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la facultad para ejecutar directamente obras de vivienda, infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. También es importante mencionar que durante este primer año hemos realizado un intenso recorrido en muchas colonias de nuestro distrito para saber y conocer de primera mano las necesidades y problemáticas que les aquejan, buscando la solución de las mismas a través de la gestión ante las dependencias de gobierno correspondientes para dar la solución que la ciudadanía nos exige. Por esto le agradezco a nuestro presidente municipal, el licenciado Armando Cabada, Héctor Armando Cabada Vidres y nuestro gobernador, el licenciado Javier Corral, jurado por el apoyo brindado durante este primer año de trabajo. Otro punto en el que nos hemos enfocado es reconocer a los ciudadanos el interés de mejorar su ciudad. Por lo mismo, en cada oportunidad hacemos en conjunto actividades y eventos como Posadas Navideñas, Días de Reyes, Días del Niño, festejamos el Día de las Madres. Asimismo, hacemos visitas periódicas cada fin de semana en las colonias, logrando hasta la fecha la convivencia con más de 3.000 familias, buscando siempre la integración familiar, rescatando nuestras tradiciones y fomentando la convivencia social. Hemos tenido acercamientos con la sociedad de maquiladoras, la iniciativa privada, asociaciones civiles, con la Secretaría de Educación Pública, con el Banco de Desarrollo de América del Norte. Hemos logrado su interés para el apoyo y el mejoramiento de nuestra ciudad. Vienen cosas muy buenas para nuestros pares, no tengamos duda. Es por ello que quiero refrendar mi compromiso con todos ustedes, pero se requiere de la voluntad y esfuerzo de cada uno de nosotros para que junto de la mano con nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sea posible. Hoy más que nunca, la unidad es fundamental para sacar adelante a nuestro país, a nuestro Estado y a nuestra querida Ciudad Juárez. Estoy cumpliendo y lo seguiré haciendo porque mi compromiso es con todos ustedes que me apoyaron. Muchísimas gracias por su asistencia. Agradezco a nuestros comisionados, a nuestro comisionado Lealén, que pronto va a dar muy buenos resultados a los ciudadanos sobre la seguridad. Gracias por acompañarnos.